Estuvo el representante de la DEA y se entrevistó en efecto con el fiscal y también con miembros del gabinete del gobierno federal. No tengo todavía el informe sobre los resultados de esta entrevista. Me informaron que iban a llevar a cabo este encuentro, desde luego que lo autoricé por lo que corresponde al Ejecutivo, porque hay cooperación con respeto a nuestra soberanía. Yo tengo que decir que el gobierno de Estados Unidos ha sido respetuoso con el gobierno de México, no ha habido injerencismo, es decir, no se han metido, no se han inmiscuido en asuntos internos del país, desde luego ya no hay aquellos acuerdos de introducir armas o que agentes extranjeros operen en México. Han sido muy respetuosos y sí hay, desde luego, cooperación, intercambio de información entre esta agencia y todas las agencias del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México para atender el asunto del narcotráfico. Gracias por ver el video.